Uno de los más recientes casos que se está comentando en los espacios informativos de nuestro país es el asesinato de otro candidato en Tamaulipas, pero es también muy lamentable tenerle que decir eso, que entre otros, quienes están realizando un estudio al respecto, un conteo sobre este tema son los integrantes del laboratorio electoral, ellos analizan los casos de violencia electoral que van en este proceso 2024, y hoy le agradezco mucho que nos tome la llamada el director justamente del laboratorio electoral, Arturo Espinosa Solís. Arturo, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, me da mucho gusto saludarte. Igualmente, gracias por ese tiempo, Arturo, que nos da acá para quienes nos escuchan en ambos lados de la frontera aquí en el noroeste de México. Arturo, pudiéramos empezar por poner en contexto el ejercicio que ustedes están haciendo, en qué consiste, cuándo empezaron, y evidentemente, me imagino que todo esto surge como un ejercicio derivado de la preocupación de lo que sucede día a día en nuestro país. Claro, claro que sí, con mucho gusto. Mira, nosotros somos el laboratorio electoral, somos un think tank que estamos enfocados al estudio y análisis de las elecciones y la democracia en América Latina, tenemos nuestra sede en México. Mira, desde 2018 detectamos que el tema de la violencia era un aspecto importante en las elecciones que estaba generando un impacto que podía cambiar el rumbo de las elecciones. ¿Qué es lo que impacta? Para que unas elecciones se consideran es necesario que sean periódicas, que sean auténticas y que sean libres. Y la violencia estaba impactando en la libertad de las elecciones. ¿Cómo estaba impactando? Pues la violencia va dirigida, encaminada a los candidatos y las candidatas, ya sea de manera directa hacia ellos o de manera indirecta hacia sus familiares, equipos de campaña o algunos dirigentes partidistas. Además, también esta violencia estaba afectando el desarrollo de las elecciones a través de la ciudadanía. Les está incumpliendo miedo para que votaran condicionadamente o para que de plano no salieran a votar. En 2018 nosotros iniciamos, pero además advertimos que no había datos. Digamos, el gobierno, las autoridades no medían o no sabían cuántos casos de violencia en torno a las elecciones se dara. El ejemplo que pongo de una situación similar es el caso de los periodistas. Después de varios años se logró que el gobierno reconociera que sí había una violencia directamente dirigida hacia los periodistas y que entonces no sólo adoptara protocolos, sino los tomara de una manera por separado, contabilizara, siguiera, monitoreara, investigara de manera individual. En el caso de la violencia no se hacía esto. Había un par de organizaciones, consultorías que lo venían haciendo y nosotros comenzamos a hacer un monitoreo. Lo hicimos en 2018, lo hicimos después en 2021 y ahora lo hemos hecho ya con una metodología mucho más robusta, mucho más profunda, lo hemos venido haciendo. Cabe señalar también que tanto en 2018 como en 2021 no fuimos los únicos que lo advertimos. Otras organizaciones nacionales lo han hecho y también organizaciones internacionales. Si recordamos, hubo pronunciamientos de la OEA, hubo pronunciamientos de la Unión Europea, hubo pronunciamientos de la Oficina de la Alta Comisionada de Uniones Unidas para los Derechos Humanos. Ahora, ¿qué es lo que advertimos? Que en ciertas zonas del país, si bien no es una violencia generalizada, es decir, que se dentro del país, pero sí en ciertas zonas, en ciertas regiones, hay ataques constantes hacia los candidatos, las candidatas, sus equipos, sus familiares, los cuales, pues algunos son amenazas, actos de intimidación, digamos ataques violentos, pero en otros casos llegan a ser incluso asesinatos. Y que esto impide que las elecciones se lleven en libertad. Se condiciona, digamos, es como una especie de voto anticipado a partir de la violencia. ¿Por qué? Porque esto define quiénes pueden ser candidatos y quiénes no pueden ser candidatos. Quiénes sí pueden hacer campaña y quiénes no pueden hacer campaña. Y posteriormente, el día de la jornada electoral, define en estos lugares, en donde también se da violencia el día de la jornada, define por quién la ciudadanía puede votar, o si salen a votar o no salen a votar. Es decir, condicionan las elecciones a cualquier sentido. Ahora, a lo mejor me voy a regresar un poquito y a riesgo de ser repetitivo, pero entonces ustedes no solamente revisan los asesinatos, sino casos de violencia electoral en general. Porque hay quienes, como tú decías, no es el único organismo que lo analiza, que lo advierte, pero también hay diferencias entre los ejercicios que hacen, porque hay quienes solamente llevan el conteo de asesinatos en sí, ¿no? Sí, a ver, nosotros, mira, llevamos el conteo de casos de violencia, llevamos el conteo de asesinatos en particular, asesinatos dentro del proceso electoral. Al día de hoy llevamos 57 contabilizados, de los cuales 30 han sido aspirantes a una candidatura, precandidatos o candidatos, y en general ha habido 134 casos de violencia, de los cuales 29 han sido atentados, 77 han sido amenazas, 11 han sido secuestros. Esto es de lo que se sabe públicamente. Como te decía, las autoridades de seguridad no dan cifras, no dan información, algunas autoridades electorales sí dan cierta información, los partidos políticos dan cierta información, y la otra forma de darle seguimiento es a partir de la información que se publica, que se difunde en los medios de comunicación, la cual muchas veces hay que corroborar, porque a veces hay información encontrada, o información que no tiene todos los elementos de certeza. Claro, y en este sentido, en este conteo de 57 asesinatos en este proceso electoral, ¿hay zonas donde se acumulen más que en otros estados, por ejemplo? Sí, claro, tenemos justamente nuestro, hemos emitido hasta ahorita de esta elección dos reportes preliminares, vamos a emitir uno tercero más, un tercero adicional ya cercano a la jornada electoral, y ya posteriormente haremos un reporte final con todo el balance, al día de hoy en nuestro segundo reporte presentamos un mapa de riesgos, de cuáles son las entidades donde hay más violencia, y en este sentido advertimos que las entidades más violentas son Michoacán, Guerrero y Chiapas, es en donde ha habido más incidentes, más ataques, más hechos de violencia. También más asesinatos evidentemente, ¿no? Evidentemente sí, también más asesinatos, a ver, hay que decir algún dato importante, Veracruz, por ejemplo, es una entidad muy violenta, así fue en 2021, 2018, tiene varios casos de violencia, pero no es de las que más lleva, pero Veracruz tiene una particularidad, no está llevando a cabo elecciones municipales, ¿por qué esto es importante? Porque el ámbito en donde se da más la violencia, es en el ámbito municipal, es decir, a quienes son candidatos o candidatas, o a sus equipos, familias, que buscan un cargo de elección popular, a nivel municipal, es a quienes más se les ataca. Claro, y bueno, aunque no es motivo de este estudio, pues me imagino que, a la hora de analizar la información, Arturo, pues se dan cuenta que por eso, tantos candidatos están pidiendo seguridad, e incluso sale este dato, de que el que recientemente asesinaron en Tamaulipas, tenía seguridad y se la habían quitado, que es, vaya, a lo que me refiero es, Arturo, que este tema, ustedes lo analizan, pero luego se desdobla, en muchos otros asuntos. Sí, desde luego, este tema tiene impacto en, por ejemplo, que es que, cierta información que se advierte, pasando las elecciones, digamos, la jornada electoral, de entrada, pues hay lugares en donde, días previos a la jornada, que no se pueden, no hay condiciones, para llevar a cabo las elecciones, y de plano se cancelan, por ejemplo, en dos mil veintiuno, pasó en la IESA, Nayarit, después se refusieron las elecciones, hay otros en donde, el día de la jornada electoral, se hace imposible llevar a cabo las elecciones, hay, en dos mil veintiuno, hubo cinco municipios en Chiapas, que estuvieron en esta situación, de los cuales, este, al día de hoy, en dos de ellos, siguen sin poderse llevar a cabo las elecciones, hay elecciones en las que se advierte, la injerencia y la intervención, de organizaciones criminales, pasó en la elección, a la gobernatura de Michoacán, la Sala Superior del Tribunal Electoral, tuvo por acreditada, la violencia y la injerencia del crimen organizado, en estas elecciones, y hay otros lugares muy focalizados, en donde también se advierte, que la ola de violencia, impide, impedirá, instalar las casillas, y, la autoridad electoral, desde antes, cancela esas casillas, por ejemplo, en dos mil veintiuno, hubo trescientas casillas, que, con anticipación, la autoridad electoral, vio que, por diferentes circunstancias, no se iban a poder instalar, la dio de baja, no quiere decir que esa gente se quedara sin votar, digamos, se reubicó y demás, pero se dio de baja esas casillas, y de esas trescientas setenta y cinco por ciento, fueron por hechos de violencia, porque las condiciones de violencia, no permitía instalar casillas en ese igual, entonces, a lo que yo voy es, si se advierte que hay un impacto directo, en las elecciones, tanto en la libertad, para las candidaturas, como en la libertad, para que los votantes, acudan a las urnas. Sin duda, y, ¿habrá algún caso, de Baja California, bueno, no más que caso, algún dato, más bien, Arturo, de Baja California, que estuviera ya disponible, y que, a lo mejor, nos pudieras compartir? Claro, claro que sí, mira, hay, hay algunos datos, este, interesantes, sobre todo, en el tema, de, el, el, el mapa de, de riesgos, que, que tenemos, en donde, nosotros advertimos, en nuestro segundo reporte, que el caso, de Baja California, tenía, en Baja California, hasta ahorita, no hemos registrado, mayores, incidentes de violencia, si bien es cierto que, pues, las campañas son más cortas allá, pero, hasta ahorita, Baja California, es uno de los estados, en donde no hemos registrado, no tenemos registrados, incidentes de violencia, de hecho, los, los estados, vecinos, tampoco, como son Sonora, o Baja California Sur, tampoco tenemos registrados, incidentes, ni asesinatos, ni ningún incidente, de violencia, digamos, al día de hoy, están libres de, de violencia, en torno a las elecciones. Muy bien, oye Arturo, te agradezco muchísimo, este tiempo, por supuesto, te pido que, por favor, antes de despedirnos, nos digas, a todos quienes nos ven, y nos escuchan, cómo pueden conocer, más de lo que hace, el laboratorio electoral, si hay manera, de que consulten, el reporte, dónde, dónde los encuentran, pues, y si hay actualizaciones, como las que nos estás comentando, dónde se publican. Claro, nosotros nos encuentran, en nuestras redes sociales, en ex, somos elecciones y más, en el resto de las redes sociales, es laboratorio electoral, y nuestro sitio, es laboratorio electoral punto MX, ahí encuentran, toda nuestra información. Perfecto, Arturo, te agradezco, enormemente este tiempo, y si nos los permite, seguiremos en contacto, mientras tanto, pues, excelente semana, muy buenos días. Claro que sí, con mucho gusto, muchas gracias. Gracias, es Arturo Espinosa, director del laboratorio electoral, hablando de estos casos de violencia electoral, que van en este proceso 2024, específicamente, digo, ya lo explicó él muy bien, además de los atentados, amenazas, secuestros y demás, en cuanto a personas asesinadas, casos de violencia electoral, en este proceso, son ya 57. y 7. Y 7. Gracias.